Le costó al Zaragoza generar ocasiones y además cuando las tuvo en frente Tumeu Nadal las acabó salvando todas. Esta de la primera parte por parte de Íñigo Eguaras. Aquí va a perdonar Shinji Kagawa tras este error grotesco de Álvaro Jiménez. Y Tumeu seguía haciéndose grande. Aquí Luis Suárez le regalaba el gol a Alex Blanco que no acabó de controlar del todo bien frente al arquero Balear. Alberto Guitián también exigió el esfuerzo del arquero del Albacete Balompié que se quería recuperar de dos derrotas por la mínima. Acabó teniendo un penalti en los minutos finales el Real Zaragoza. Eguaras disparó, Tumeu lo paró y en el rechazo ocurrió lo mismo. Intervención, doble intervención estratosférica de Tumeu Nadal. El partido parecía que podía quedarse con el 0-0 inicial aunque Roberto Olave tuvo el gol. Exigió esta parada de Álvaro Ratón. Luis Suárez también lo tuvo. Todo ello en los compases finales del encuentro. Y esta categoría enseña que nadie se puede relajar hasta el último segundo. Y en la última jugada del encuentro Leonardo Capecci ponía el balón en el área y lo cazaba Edi Silvestre. Jarro de agua helada. En la Romareda que vio la tercera derrota de la temporada de su equipo en casa. Octava victoria del Albacete. Todas ellas por la mínima. Al término del encuentro Zaragoza 0-0. Albacete 1.